¿Por qué la ex de Fede lo tildó de vampiro emocional? Sofía Aldrey sigue muy dolida por la infidelidad de Fede Val, es por eso que compartió un largo escrito sobre los vampiros emocionales. Cabe recordar que en su momento pensaron en casarse, pero ella descubrió que la engañaba a través de un mensaje que se reprodujo en un lavarropas. Ya conociste el dolor. Ya te hundiste en la angustia. Ya sabes lo que es estar al borde del abismo y sentir que la soledad te quema la cara. Ya te pegaron la cachetada del abandono, ya sufriste bastante desamor y la crueldad del rechazo. Ya está. Un día te das cuenta de que hay otra clase de gente, comenzó. Los que te tienden la mano, los que tienen menos, los que son más sensibles. Los que se comprometen, los que quieren hacer algo por el otro, los que ven la parte más iluminada de la vida. Y es que ellos conocieron la oscuridad, pero lo entendieron todo. Entendieron que la única manera de atravesar los vientos y los infiernos es con otros, sumo. Y agregó, entendieron que la solidaridad no era solo una palabra, que era rimar un té al que está enfermo. Escuchar al que sufre, abrazar al diferente, cuidar al que está solo. Encontraron el sentido. Y el sentido es el amor. Amor del bueno. Y salís de la cueva y vas a buscarlos. Están por todas partes. Solo hay que saber mirar. Y dejar de ilusionarte con los vistosos narcisistas que solo van a enamorarse de sí mismos y nunca van a poder acompañarte. Abandonar la tarea agotadora de que los manipuladores se rediman, de que los insensibles tengan alma. De que los estafadores morales se arrepientan. Pega la vuelta. Busca por otro lado. No son superhéroes, no son famosos, no están en los diarios, pero están por ahí, sostuvo. Si los miras a los ojos te vas a dar cuenta, les brillan, tienen nobleza y si miras con más detenimiento. Seguro, seguro, les ves el alma. Los vampiros emocionales quieren tu sangre fresquita. Se alimentan de tu potencia, de tu vitalidad, de tu energía. Cerro.